El escultor de juventudes. El maestro Otilio Rosales es todo un personaje de la cotidianidad cumanesa. Autor de numerosas canciones del pentagrama del folclore oriental. Hacedor de juventudes, luchador incansable de la cultura. Con paciencia infinita durante muchas décadas, ha transmitido sin mezclindad sus valiosos conocimientos en el campo musical. Sumado a la enseñanza de principios y valores, presentes en sus orientaciones para la formación de buenos ciudadanos. Hombre de verbo fresco, dado al diálogo sincero. Protagonista de numerosas historias, que con plena libertad las hace presente en sus conversaciones. Añejado por la experiencia, sus sabios conocimientos lo han convertido en un consagrado escultor de talentos. Ganándose, con el paso de los años, la admiración y el respeto de muchas generaciones. Sus arrugados dedos, en cada interpretación, se desplazan de manera sincronizada. Y consuma elegancia sobre su inseparable mandolina y el cuatro de sus amores. Las cuerdas de cada instrumento se someten a su voluntad, bajo el ritmo armonioso de las melodías. Siempre sumido en el silencio bullicioso de las miradas inquietantes de los pequeños. Batallando en cada uno de ellos los consejos orientadores. Enriqueciendo tan relevante tarea. Convirtiéndolo en un arduo luchador de las tradiciones de nuestro pueblo. Rico de una voluntad inquebrantable. Es un ser entusiasta de oportunidades. Enfrentando con empeño las dificultades. Inyectando en los niños y niñas de las diferentes comunidades una base considerable de conocimientos. Un moral totalmente lleno de herramientas para su formación. Siempre expresa la importancia de ser útil a la sociedad. La creencia de recursos de sus padres lo conllevó a la creación del mismo. Para inquietar su espíritu musical que desde niño lo abrumaba. Sus años no es impedimento alguno para seguir día tras día en su empecinada lucha que no es otra que la formación de generaciones. Su quehacer cultural lo ha llevado a participar con la banda show Gran Mariscal de Ayacucho. En otros países como Colombia y Brasil. Dejando bien en alto a nuestra nación. También ha realizado encuentros nacionales e internacionales para el disfrute de la población cubanés. Maestro Dilio reciba un sublime y sonoro reglocimiento por la titánica labor en bien de la cultura sucrense. Por su significante tarea. Vivirá por siempre en los corazones de aquellos jóvenes que usted ha formado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!